La tradicional cabalgata de Reyes Magos introduce muchas novedades este año, adaptando todo el recorrido a la normativa COVID vigente y diseñando un dispositivo de seguridad que refuerza y da mayores garantías a que la cabalgata se celebre con la ilusión de siempre, que esa ilusión permanezca intacta, pero con muchas más medidas de seguridad, cumpliendo estrictamente con lo que marcan las autoridades sanitarias. El recorrido será distinto, transcurrirá por avenidas mucho más amplias, de tal manera que comenzará a partir de las 7 de la tarde por la Alameda de San Antón, transcurrirá también por la Plaza de España y por el paseo Alfonso XIII hasta la altura de la Rotonda del Submarino. Y durante todo el recorrido, algo más de 2 kilómetros, instalaremos 18.000 sillas que serán gratuitas, no habrá que realizar reserva previa, serán gratuitas para que el público asistente permanezca sentado durante todo el recorrido, disfrutando de las 13 carrozas que formarán parte de esta tradicional cabalgata, de este tradicional desfile, en el que participarán sus majestades los Reyes Magos, con una temática Disney de fantasía que sin duda despertará las mejores sonrisas en los más pequeños. Y hemos tomado también otras medidas de restricciones que marca la normativa vigente, como que no se podrán entregar juguetes ni caramelos porque en estos momentos no está permitido y es una de las medidas que también adoptaremos, insisto, para que se pueda realizar la cabalgata con todas las medidas de seguridad, apelando como siempre a la responsabilidad, a la prudencia y a la ejemplaridad de todos los cartageneros para vivir una Navidad con ilusión, con alegría, pero con seguridad y responsabilidad por encima de todo.